¿Qué es lo que nos hallamos ante una crisis de civilización? Nos hallamos ante una crisis de civilización. La única solución real para avanzar y salir de esa crisis de civilización es imaginar sistemas económicos diferentes del capitalista. Lo que no subestimaría es la capacidad del capitalismo de reinventarse y de reacomodarse. No entiende mucho de límites, pero entiende mucho de rendabilidad. Creo que el capitalismo nos enfrenta con una elección terrible. Entonces, o aumentamos la riqueza de la mitad más pobre de la humanidad y al hacerlo destruimos la biosfera o aseguramos la estabilidad ecológica a nivel mundial manteniendo a los pobres en la pobreza. No es que el medio ambiente está por un lado y la explotación capitalista por otro y los feminicidios por otro y las violaciones sistemáticas por otro y el extractivismo por otro. Todo es un solo paquete. Yo diría que estos pactos institucionales lo que tienen muy en el foco y muy de común es la apuesta tecnológica. La tecnología siempre está muy en el centro. Como hemos dicho antes, la tecnología en el centro en la tercera década del siglo XXI es altamente problemática por todo esto que comentaba Ricardo, de todas las materias primas críticas que se tienen que extraer en el mundo para poder fabricar esa tecnología verde o renovable. Entonces la lucha para la justicia climática y una transición justa precisa reconocer las diferentes responsabilidades y vulnerabilidades del norte y del sur y entonces deben pagar reparaciones ecológicas a los países del sur que son los más castigados también por el cambio climático. Los pueblos indígenas, originarios campesinos, a pesar del extractivismo, seguimos viviendo y seguimos haciendo una lucha cotidiana por el vivir bien y seguimos peleando por vivir con dignidad y eso hace que no estemos en la desesperanza porque otra cosa que se come el sistema es la esperanza.